La Bienvenida La Bienvenida La Estrella Más Linda del Cielo La Más Bonita del Cima Mento La Más Bonita del Cima Permíteme que sea quien te dé la bienvenida Esta casa es humilde pero aquí sobra el amor Y aunque no traigas panes bajo el brazo Tranquila que aquí hay panadería Aquí ya sabes donde comento Te comentré Y deja que te coma esa carita beso Y deja que te envuelva ese del corazón Y deja que te evita cantando esa canción Que venga la estrella Más Linda del Cielo La Más Bonita del Cima Lamento La Más Bonita del Cima Sa, sa, sa Acérdame un consejo vida mía No olvides sonreír todos los días Y si algún día cuesta pues escucha esta canción Y deja que te coma esa carita beso Y deja que te envuelva ese del corazón Y deja que te evita cantando esa canción Que venga la estrella Más Linda del Cielo La Más Bonita del Cima Lamento La Más Bonita del Cima Sa, sa, sa La Más Bonita del Cima